Luego que el pasado sábado se generarán dos hundimientos en la calzada Concepción, son las 6 de Villanueva, varios vecinos del lugar temen que se sigan generando más hundimientos en el sector, ya que aún escuchan retumbos en horas de la noche, según indicó doña Marta Monzón, vecina del lugar. Pues la verdad nos ha afectado bastante en el sentido de que, primero, ver la tragedia, cómo están los familiares, buscando todavía las personas que no aparecen, y en otra parte, como vecinos de acá, estamos asustados de que qué pueda pasar, porque aún se oyen bastantes ruidos, todavía tiembla, las partes de acá todavía se siente que tiembla bastante, no hemos podido dormir, por ejemplo, varios vecinos de acá hemos estado velando, aunque quizás no podemos ayudar con mucho, pero hemos estado en vela junto con familiares. De igual forma se refirió doña Alba Rivera, enfatizó que esperan que las autoridades puedan hacer una supervisión del área para que puedan estar tranquilos en sus hogares. Sí, nosotros sentimos miedo, porque sin embargo ayer a las 5 de la mañana se oyó, como cuando truena algo así, se escuchan retumbos bajo la tierra, todavía se escucha, sí, y de pie se escucha y uno piensa que va a hacer temblor, va, porque cuando va a temblar así se escucha y uno piensa que es temblor, pero me imagino que es la falla que está por abajo, va, porque comenta la gente más antigua de estar aquí que debajo de allí hay cavernas y posiblemente por eso no encuentran el carro. En torno a este tema, el alcalde de Vía Nueva, Javier Gramajo, indicó que en junio fue la última revisión que realizaron del colector de dicho sector y en ese momento no había cavernas. La se supervisó y el video está. ¿Cuánto fue la última supervisión? 27 de junio. ¿Y qué apuntaba? Y no había ninguna situación. Si ustedes me dicen qué máquina puedo meter para medir que se estaba filtrando, que tenía cavernas abajo del bulevar, pero nadie lo puede saber. Nosotros, el equipo y el equipo de agua y saneamiento se metió desde el inicio de la regía y el ingeniero Gavino fue a salir al pozo de visita que está bajo el paso del nivel. No tenía. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez. Gracias. Gracias.